Hola, bienvenidos a Fashion Frontline. Yo soy Melissa García y les estaré presentando las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor del mundo. La marca de lujo italiana Gucci está lanzando su primera línea de cosméticos, la cual incluirá productos para los ojos, rostro, labios y uñas y Charlotte Casiragy será la imagen para la nueva línea que saldrá en septiembre. La campaña publicitaria con Casiragy, que es parte de la realeza de Mónaco, fue fotografiada por el reconocido dúo Mertalas y Marcus Pigo y esta será lanzada en unos meses junto a la línea. La directora creativa de Gucci, Frida Giannini, explicó las razones para elegir a Casiragy para la campaña y comentó que fue una lección natural ya que personifica la mujer icónica y moderna de Gucci, además de ser hermosa, sofisticada y exitosa, convirtiéndola en una maravillosa embajadora para la marca. La tienda líder online Jux se ha unido con diseñadores para crear sudaderas exclusivas inspiradas en su país natal para la Copa Mundial de la FIFA, que se llevará a cabo en Brasil el próximo mes. La compañía de internet, que se especializa en ropa y accesorios, ha reclutado prestigiosas marcas y diseñadores como Opening Ceremony de Estados Unidos, Jun Jae de Corea, Agatha Ruiz de la Prada de España y Massimo Giorgetti de Italia para la nueva colección llamada Jux Soccer Couture, la cual consistirá en una mini cápsula de 10 camisetas unisex hechas en Italia. Los diseñadores de 10 países diferentes representan naciones de los 5 continentes que competirán en la tan anticipada competencia de fútbol mundial. La cadena de almacenes de lujo británica Selfridges ha sido nombrada el mejor almacén del mundo por tercer año consecutivo por el Intercontinental Group of Department Stores, también conocido como IGDS en el Global Department Store Summit, que se llevó a cabo en Singapur. La tienda de lujo tendrá el título hasta el año 2016. Dentro de los demás finalistas de este año se encuentran Macy's y Harrods. El director ejecutivo de Selfridges Group, Paul Kelly, comentó en una entrevista que han alcanzado una gran fuerza mundial y que este prestigioso premio es prueba que reconoce la innovación exitosa de la compañía. Ya han comenzado a circular los rumores que la próxima exhibición del Instituto de Moda del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York para la primavera de 2015 será sobre algún tema relacionado con la moda china. Aunque un representante del MET se negó a comentar, Women's Wear Daily reportó que el instituto tiene en la mira una exhibición sobre China, ya que la última gala ha terminado y la exhibición de Charles James, Beyond Fashion, está siendo presentada en este momento. Se agregó que de haber una exhibición inspirada en China, esta estaría en sus etapas iniciales, razón por la cual ni diseñadores ni patrocinadores se han comprometido. Con casas de moda como Valenciaga, Burberry y Michael Kors, invirtiendo con fuerza en el mercado chino, elegir un tema inspirado en el país sería una decisión comprensible y estratégica por parte del MET. El pasado 18 de mayo la puertorriqueña Jennifer López fue premiada con el Icon Award en los Premios Billboard Americanos, siendo la primera artista mujer y latina que recibe este galardón. El también puertorriqueño Ricky Martin y la australiana Iggy Azalea presentaron al artista con el honor además de expresar su logro como empresaria, actriz y filántropa. Durante la ceremonia López no solo recibió este premio, pero también compartió la tarima con Pitbull en el show para interpretar el himno oficial del Mundial de Fútbol de la FIFA, We Are One o Leola, además de luego también interpretar su nuevo sencillo First Love, el cual es parte de su nuevo álbum, AKA, que será lanzado el 17 de junio. La marca consultora Echo Age le ha dado al diseñador cubano-americano Narciso Rodríguez el premio Green Carpet Challenge Brandmark por su colección Heart Bottletop, la cual incluye bolsos hechos con cuero de Amazonas libre de deforestación y etiquetas de aluminio recicladas y hechas artesanalmente en Brasil. La colección fue lanzada con dos bolsos insignia para la primavera de 2014. El bolso Candice, nombrado en honor a la supermodelo Candice Trenpol, quien es la imagen de la colaboración, y el bolso de mano Jessica, en honor a la actriz Jessica Alba, quien fue influencia en la asociación entre Rodríguez y los fundadores de la compañía de moda Bottletop. Esto ha sido todo por hoy. Has estado viendo Fashion Frontline. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Fashion One en Español, para enterarte de las últimas noticias de moda y entretenimiento de alrededor de todo el mundo. Yo soy Melisa García, hasta la próxima.